Se modificó la ordenanza del Ciudadano Ilustre con una nueva ordenanza, la 15.036, en donde se incorpora como nuevo ítem la figura del joven destacado. Nosotros estamos intentando ir reimpulsar, incorporando jóvenes que creemos que en San Rafael hay una gran cantidad de jóvenes que se destacan tanto en deporte, cultura, ciencia, actividades humanas y sociales, y la verdad que nosotros creemos que es una forma también de incentivar este tipo de actividades, este tipo de vocaciones desde la juventud. Nosotros entendemos que distinguir a un joven es impulsarlo a seguir trabajando en lo que está haciendo, entusiasmarlo y de alguna manera reconocerlo. Por eso hemos incorporado esta figura y a partir de ahora vamos a poder distinguir desde el Consejo a los jóvenes destacados. Tanto desde el Legislativo como desde el Ejecutivo, queremos destacar la presencia de los jóvenes en todos los que son diferentes ONG, asociaciones civiles y demás. Sabemos que los jóvenes en nuestro apartamento tienen gran potencial, tanto tecnológico, social, cultural, artístico, deportivo. Entonces, sobre todo el decir que los jóvenes, por lo general cuando estamos en asociaciones civiles y demás organizaciones, decimos, bueno, ya va a llegar mi momento de ser destacado, pero recordemos que los jóvenes son siempre el presente y el futuro, por eso queremos hacer esta distinción a todos los jóvenes que se destacan en el departamento. Bien, como dijimos anteriormente, hay jóvenes que se destacan en el ámbito educativo, formativo, social, deportivo. Y es fundamental que se les reconozca porque eso también da ciertas ganas. Es como un mimo a los jóvenes que se destacan en todo tipo de disciplinas y que sabemos que es súper importante hacerlo. Entonces, que el Consejo Deliberante tenga esta iniciativa de premiar a quien hace las cosas bien me parece fundamental. Recordemos que la propuesta se acerca a la coordinación de juventud. El requisito es que los chicos sean de 16 a 25 años y dejar una breve reseña y números de contacto de trayectoria y demás de quienes se quiere postular.